hola mi gente linda una vez más estoy aquí con todos ustedes en esta ocasión a petición ustedes me han pedido que muestre como yo fertilizo mis violetas las violetas que están en autorriego aquí tenemos alexandra esta es una boleta de registro y como ven está en su autorriego entonces qué es lo que yo hago yo no le pongo el fertilizante a la jarreta y la dejo ahí eso no lo hago yo yo lo que hago es le saco la mecha y agarro fertilizante que ya lo tengo preparado es este acá el que yo uso este solamente lo he podido comprar por amazon en las tiendas acá en canadá ya no lo he encontrado así es que no sé por cuánto tiempo lo voy a poder encontrar acá en canadá pero si no vamos a ver qué vamos a hacer después entonces yo ya lo tengo aquí completamente preparado entonces que lo que hago ocupó este medidor y agarro digamos algo así esta medida y se la pongo por la parte de arriba pero y entonces por qué no se la echas al agua porque he notado en algunas otras ocasiones que cuando yo hago esto he notado que las hojas el chip en la punta se ponen un poco café no sé si es porque estando constantemente agarrando fertilizante es lo que hace que la planta se queme un poco eso es el motivo por lo que yo he cambiado porque antes lo hacía así después que le pongo su fertilizante y ya que yo veo que ha bajado un poco entonces lo que hago es la vuelvo a meter y la dejo en el agua esa es la forma que últimamente yo estoy haciendo por lo mismo que le digo que veo que la planta sus puntas estaban quemando así es que mi gente linda este es mi forma de fertilizar mis violetas pueda que no sea la que usted hace o la que usted ha visto pero recuerden que yo siempre comparto con todos ustedes lo que a mí me favorece así es que mi gente linda eso va haciendo todo por hoy cuídense y hasta pronto bye bye y